A mi me llaman el aragán A mi me llaman el aragán A mi me llaman el aragán Cuando vengo a trabajar Si yo no tengo mujer No tengo a quien mantener Mejor me pongo a tomar Que yo no se porque me dicen aragán Si no me gusta, no me gusta trabajar Barranquilla y Cartagena ya me voy a gozar El aragán, el aragán El aragán, el aragán Yo no se porque me dicen aragán El aragán, el aragán Cuando me hablan de trabajo A mi me dan por boteza El aragán, el aragán El aragán, el aragán El aragán, el aragán Barranquilla y Cartagena Yo me voy a gozar El aragán El aragán El aragán El aragán El aragán El aragán Música Que yo no sé por qué me dicen caragal Cuando me hablan de trabajo a mí me dan por botezar El Aragán, el Aragán Barranquilla y Cartagena ya me voy a gozar El Aragán El Aragán El Aragán El Aragán El Aragán El Aragán